Nos la prometíamos muy felices cuando Tony Arranz marcaba el 0-1 en los anexos del Gran Canaria. Cambió el panorama cuando, antes del descanso, Satoka neutralizaba el gol blanco y verde y ponía las tablas nuevamente. En un campo tan pequeño y con un rival tan intenso arriba, si no marcas tú, terminarán haciéndolo ellos. Bernardo no está para jugar. Desajuste enorme en la defensa. Yo sigo pensando que lo de Casas más Willy no termina de funcionar. Suelen coincidir en la misma parcela ofensiva. Si seguimos con las tonterías y las s*** de vaselinas y regates en un 1-1 ante el portero, poco vamos a conseguir. Césped artificial, recuerdo versus Tamaraceite y Villarrubia. Vamos a sufrir, ¿eh? Ganar esto va a ser chungo. Para el segundo tiempo, se revivió el desenlace del acontecido a escasos kilómetros de ahí, hace un par de meses en Tamaraceite. Willy anotaba de penalti. ¡Dale! Como dice Ronald Puma, estamos dando el tiquituca. Y el conjunto local, que igualaba a falta de unos minutos para el final. ¡Míralo! ¡Te lo di! 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 Lo que está claro es que volvemos a dejarnos puntos como visitante. Hemos sumado solo 4 de los últimos 9. Pese a ello, al menos mantenemos cierta distancia con el segundo. Y sobre todo, tras ganar la Copa Federación y caer ya en Copa del Rey, como diría Lopetegui, ya podemos preparar en exclusividad la temporada liguera. A pensar ya en el panadería pulido. Cita del próximo 12 del 12 a las 12, el día de la afición. ¡No podremos fallar!